A partir del próximo 23 de enero, inicia la fase sancionatoria de la medida de bicicleta en Medellín. Recordemos que esto aplica para vehículos particulares y motos, así como para taxis. El horario para particulares y motos será desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para taxis, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Quienes imprigan esta medida tendrán una multa equivalente a 15 salarios mismos diarios, aproximadamente 523 mil pesos, y la inmobilización del vehículo. Vehículos exentos serán los eléctricos, híbridos y los que funcionan a gas. Días exentas, tenemos el sistema vial del río, es decir, la avenida regional, la autopista sur y la paralela. Así mismo están exentas las vías de la canalización de la iguana que comunican con Occidente. La avenida 33 en tres posiciones y el palmarco en la avenida Las Palmas. Y así mismo la avenida Las Palmas que conecta con el oriente. Recordemos que la avenida aplica de acuerdo a la placa para particulares y taxis con el último dígito de la placa. Para motos de 2 y 4 tiempos con el primer dígito de la placa. Gracias.